¿Qué es la Feria de Cultura Arte? El Instituto Nacional del Teatro, el Plan Nacional de Lectura, editoriales que van a ocupar con stands en toda la primera parte de la planta baja y en la parte del entrepiso. Tenemos también los stands de las provincias, donde las provincias vienen con industria editorial para poder dar una circulación a sus autores y la valorización y la presentación en el marco de la feria. Tenemos alrededor de 150 actividades y tenemos cerca de 40 libros que se presentan. Incluye esto actividades de teatro, actividades de danza, de video. Este año hay una programación que se desarrolla en Cultura Arte, que es en la mayor parte, pero se ocupa en otros espacios de la ciudad. Este año el Teatro Mitre complementa con una serie de actividades, con una serie de presentaciones de teatro. El Macedonio Gras con una actividad puntual sobre el periodismo. Y el Teatro de la Huesta de Ciro con una presentación del Instituto Nacional del Teatro. El Teatro de la Huesta de Ciro con una presentación de las provincias con sus stands. Nosotros invitamos a las áreas culturales de cada provincia y ellos tendrían que crear los autores de la provincia. Pero además, fuera de esto, participa por ejemplo en la Universidad del Comán, que viene con el stand propio y con todos sus libros. Que nos parece un super logro. Viene gente también de Bolivia. Y con el mantenimiento de los seres creando, que vienen con todas sus publicaciones. Y sigue acompañando la editorial plural. Y la historia del libro de Cochabamba. Este año con la historia del libro vamos a cumplir uno de los ítems que nos planteamos el año pasado. Que era formar la biblioteca de autores de Bolivia en Jujuy. Así que vienen con una serie de libros que han donado escritores y editoriales allá. Para formar acá, para dar un arranque a la biblioteca que va a funcionar en la Biblioteca Popular. También nos acompaña la Biblioteca Popular en la feria. Exponiendo algún material que tenga que ver con el centenario, con el centenario. Y bueno, que la gente no tiene acceso normal y está buenísimo que se pueden ver. Nosotros, como parte de lo que es el acompañamiento que hace la Secretaría de Policía y Cultura ya desde hace años a la feria del libro. Bueno, este año en particular nos ha interesado muchísimo poder brindar este espacio que estamos acondicionando y vamos a lograr también a concretar nosotros un anhelo bastante trabajado desde esta gestión que es comenzar con los trabajos de accesibilidad para culturarse. Para la feria del libro estamos construyendo una rampa para acceso de personas que tienen algún tipo de dificultad de autoras. Así que, bueno, también para nosotros concretar un proyecto de industria gestión. Y bueno, continuaremos más adelante con la accesibilidad ya desde planta baja a los tres pisos. La programación de la feria se puede, aunque ya está terminada, se puede ver casi ya en un punto final en la página de internet www.feriodalibrojuy.com.ar Las escuelas que se decida concorrer a elegir en la programación los puntos interesantes como para difundir en los establecimientos con la presencia de alumnos tendrían que anotarse en librería Horizonte hasta el día de la feria. Para ordenar los contingentes de alumnos y que no haya más gente de la que pueda entrar en la instalación. Gracias. Gracias. Gracias.